hola gente qué tal cómo estáis bien espero bueno antes de que os preguntéis no no soy el hermano de portu con la voz sexy no es que por fin me ha llegado el micro y ahora se me escucha como tiene que ser y para festejar esto pues nos vamos a meter en un nuevo proyecto no es nuevo pero yo no lo había visto hasta ahora o sea no había querido entrar pero me han hablado muy bien de él así que vamos a verlo y vamos a entrar en él en este vídeo así que dentro vídeo bueno gente antes de empezar recordaros hay un sorteo activo de una beca binamón la sortearemos cuando lleguemos a los 200 suscriptores os dejaré el link del vídeo para poder participar tienes que entrar en él y suscribiros y comentar vale bueno después de esto vamos a darle al jueguito esta vez de barquitos a ver cómo va bueno yo sé que este juego lleva ya un tiempo ha tenido mala fama al principio pero parece que los deaths han cumplido con todo lo que han dicho con el roadmap así que vamos a ver un poquito de qué va el juego y después vamos a comprar un barquito y a darle si os parece bien bueno vamos allá a ver vamos a ver un poco del white paper este bueno aquí poco más esto ya lo leeréis vosotros si queréis bueno por lo que vemos ahí es un estilo lo poco que he visto es un estilo así o sea el barco es como un maxi tiene varios varias partes cada una pues es determinada por por la parte o sea la habilidad la velocidad defensa tanque espacio y moral pues son determinadas por una parte del barco y bueno ataque defensa ya sabéis lo que es velocidad también habilidad pues supongo no entiendo muy bien eso pues supongo será el daño o algo así el daño no sé o una habilidad especial que a lo mejor tenga más adelante espacio no entiendo y la moral si es como el axi es el porcentaje de crítico así que algo así será y hay varias clases pues hay transporte crucero destructor fragata buque de guerra y asalto cada una pues tiene su sea cada barco tiene una especialidad o sea tendrá más en esta estado por el crucero lo más que tendrá será la habilidad el destructor será el más rápido etcétera vale esto por aquí desmantelar esto creo que es como el axi para hacer breeding o sea para criarlos y puedes tener hasta siete creo que esto aún no está activo así que por ahora no nos importa la durabilidad bueno esto es esto ya no tiene nada que ver con un axi por ejemplo esto es que cuando tú peleas o así pues el barco como sería en la vida real se va jodiendo entonces cuando llega a cero cuando está jodido del todo pues tienes que repararlo y supongo que se repara pues mediante el toque pero regastando pero supongo después lo veremos a ver la energía la energía pues la energía es poder participar en en las batallas y eso como cualquier otro juego recuperación de energía bueno la velocidad de recuperación según el barco que tengas y lo bueno que es pues se recupera más rápido el espacio de este espacio de la nave termina el límite de energía de la nave vale 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 o sea el espacio significa cuanto más espacio tienes más energía puedes acumular vale perfecto eso ya me gusta habilidad a ver el atributo de vida del bar que determina la velocidad de recuperación vale perfecto o sea estas dos que no sabía tienen que ver con las batallas y esto tiene que ver con el año en las batallas pero sea moral en la batalla de aventuras te digo mal puede darle a tu barco una cierta prueba de criterio una habilidad misil no tiene que ver vale vale bueno experiencia suben de nivel vale después creo que ahora va están vendiendo puertos y eso se van como las land de pv o sea que eso será más adelante yo sé que por lo que me han contado o sea él están sacando cada vez cosas y la verdad que lo están haciendo muy rápido y muy bien así que bueno para un caje misteriosa no vamos a ver algo que ya no se puede comprar ahora vemos o se puede comprar barcos en el mercado el mercado bueno el mercado lo vemos ahora cuando entremos a comprar uno aventuras prima normas bueno esto ya lo leeréis vosotros es todo cálculos y todo eso sea que esto si lo queréis leer vosotros pues ya está yo lo leeré también más preciso el token token perla aquí tenéis el contrato os lo dejaré en la descripción más la página por si queréis entrar ahora mismo está barato o sea el mirado y el barco más barato son entre 30 y 40 dólares así que está barato entrar si queréis entrar con un barquito solo y probarlo y después si os gusta pues entrar más tal pues mira s todo vez acuñar a un bajo para ganar 17 por ciento para equipos de desarrollo un bnb igual a 10.000 pero bueno eso sería el principio así que veremos ahora consumo de tocas pues el mantenimiento consumir a la reparación para jara más también a la panadería participar en misiones bueno esto hay cosas que aún no están así que tampoco os voy a aplicar todo el puerto creo que está al principio como veis al final es que tener muchas cosas para que tener como una ciudad esta es como un juego de estrés de facebook había que ponías eso de todo panadería ponías una tienda de chuches cualquier cosa o sea que pero aún le queda esto pero la verdad que están sacando todo pues cuando cuando dice no lo retrasan un mes ni nada así que vemos oráculo vale esto significa que ciudad lo siguiente se aumenta el valor del bnb por perla vale disminución de la compensación de las perlas disminución vale tiene como un oráculo o sea que según el bnb que haya pues van poniendo los precios acorde eso está bien porque a lo mejor pones un barco a un bnb en un momento y de repente el bnb pasa de vale 500 a casi 300 como pasó esta semana y tu barco pues pasa a valer lo que vale o sea pasa a valer 150 dólares menos así que esto no está mal construcción naval bueno próximamente arena está en la beta creo que ya se puede pegar el arena así que bueno vamos a ver qué tal y esto supongo que será el roadmap ya os digo están haciendo todo o sea están haciendo todo en su fecha y tal así que muy bien así que después de ver esto vamos a entrar vamos a ir a marketplace que creo que lo tenía por aquí aquí está y vamos a comprar un barquito a ver me voy a comprar ya lo tiene visto con destroyer o sea hay que comprarse un destroyer y vamos a ver uno baratito y vamos a ver si está la venta a ver un baratito vamos a coger uno que me guste o sea uno que sea que me guste este me gusta pero bueno vamos a ver sus stats este barco está guapo yo creo que está bastante bien o sea velocidad 13 ataque 13 yo creo que lo vamos a dar a este este barquito es original esto significa que son los primeros que salieron entonces si estoy al juego pues pasa como el axi dura mucho tiempo al final este barco pero lo que pasa es que va a subir de valor así que le damos a este barquito venga vamos a comprar bueno se compra por bnb vale ya tienes que tener bnb parte de la comisión tienes que tener bnb para comprarlo vamos a confirmar y supongo que vale y ahora pues vamos a ver si nos aparece aquí vamos a actualizar y aquí está nuestro barquito o vale energía 87 88 experiencia 5 y reparación o sea tengo que repararlo si 0 de 100 reparar puede ser repensivo y durar 100 que tengo que comprar más que comprar 35 perros vale vamos a comprar 35 perros para reparar y me viene con 0 esto lo sabía así que vamos a comprar 35 a ver tocan ahora está bajo pero es lo que os digo o sea al estar bajo lo que hace es que cuesta poquito entrar o sea vamos a ver 35 perros 3 dólares o sea no no es mucho que vamos a coger y vamos a comprar 35 perros confirmar y vamos a ver qué tal vamos a atacar tenemos energía así que vamos a atacar a ver cuánto nos da y miraremos ya ver qué tal alarii nos ha costado 55 dólares el barco más 3 más 3 y pico vamos a ponerle 60 dos y ahora a ver aquí ya lo puedo quitar vamos aquí a ver principio ya deberíamos tener los perros donde están los perros es que no veo muy bien dónde están los perros pero bueno a ver para repararlo ya se supone para reparar otra comisión cita como no a firmar nada de ellos digo está barato entrada porque hay barcos baratitos y a ver el juego yo no entré desde el principio tal vez lo que dios haría muchos acá muchos no sé qué claro pero un juego que se mantiene más de un mes siempre es un juego que puede tener éxito a largo plazo aunque no se gane mucho que como veis en el axia al final si no eres alto en copas tampoco es que ganes mucho entonces y ahora nada que tenemos 100 tenemos 80 de energía 3 de energía por hora vale 88 y supongo que aventura vamos a ver very weak yo creo que a éste le podemos ganar no a éste a lo mejor no porque tiene tal pero yo creo que éste sí y vamos a ver cuánto nos da file multiplicar energicos 1 a podemos hacer los cuatro ataques a la vez vale vamos a hacer cuatro ataques a la vez a ver qué tal file esto está bien porque sólo cobras una cosa sólo sólo pagas una comisión está bastante bien entonces más o menos como hizo que todo el país para ser para la mierda como hace muchos juegos pero esto está bien así que a ver a ver a ver yo creo que tenemos 6 a ver yo creo que podemos ganarle tenemos 13 10 de moda en mucha velocidad yo creo que podemos ganarle pero era que es el ataque bueno esto no lo entiendo muy bien pero de 0 a 7 14 3 a nuestros automáticos y más ganado hoy la madre que me parió o sea que hemos gastado 8 de energía y hemos ganado 3 pero o sea no puedo saber la arena no es arena ventos aventura no sé cuántos perros nos deberían dar pero pues nada tenemos que haber peleado con este así que nada bueno pues vamos a esperar que se cargue como se carga 3,5 a la hora pues para tener 80 pues 80 entre 3,5 igual a 22 horas se nos carga todo y así que bueno para siguiente intentaré pues atacarle al más débil así que a ver si gano después también probaré la arena supongo así que a ver pero está bien a ver está chulo yo ya os digo a ver el juego un para todo lo que quiere poner a usar al principio y si pedió si un juego tiene muchas novedades por salir siempre es bueno entrarle porque significa que cuando saque las novedades va a subir entonces al final está bien entrar bueno pues nada pues hasta aquí el vídeo chavales espero que os haya gustado darle a me gusta y suscribiros chavales que estamos cerca de los 200 ya nos queda un poquito vale pues chao chao nos vemos en el siguiente vídeo y